hola a todos bienvenidos a un nuevo blog en este vídeo vamos a ir vamos a disfrutar de mi vida desde la rutina de la mañana hasta lo más significante de la tarde aquí todo el mundo se va a reír conmigo va a disfrutar uno que otro chiste y sobre todo vamos a disfrutar cómo equilibro mi vida desde que soy madre con mi bebé como hago con mis tareas del hogar y sobre todo mis tareas de la universidad así que nada bienvenidos a un nuevo blog ya vieron lo que están haciendo los y yo voy a preparar mi cappuccino no cappuccino ahora y ustedes vieron el vídeo anterior como es que yo preparo mi cafecito yo cambié a sofía y nada hoy me dediqué tanta cosa que hacer de nuevo tengo que hacer una tarea de procesamiento electrónico acerca de los números binarios en realidad cosa pero nada que me quite el sueño creo que este blog realmente va a ser corto mi gente hermosa pues nada ya se durmió sofi como yo soy cabeza de familia este es mi asiento fijo el comedor aquí a veces me siento cuando mi papá se sienta de este lado que no le corresponde bueno sí porque el cabeza de la familia del hombre pues yo me siento ahí a su lado a su izquierda y julian y ahí y lucy allí debería de ser pero le voy a voltear pero esa luz y ahí pero hay que se sienta mi papá y yo frente a él porque yo soy su hija obviamente julian y se sienta ahí y kiko ahí entonces yo le decía que yo me siento ahí sometimes y julian y sometimes ahí y ya se acabó y este es mi desayuno de hoy dieta 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 el brócoli es una fuente de hierro agüita 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 porque amamantando como una vaca lechera tengo que hidratarme bien y lo guinadito porque señores el brócoli no llena completamente nada ahora voy a desayunar y nos vemos en la próxima o sea en el próximo fragmento después no me jato señores mi papá llevó del suco con estas dos fundas así que vamos abriendo a ver si tomatico juguito juguito pollito listo tenemos almuerzo y cena pollo para el día molito para la cena y esto para mi hermana y esto es para mí y sofía te lo entiendas de ver a lucia tienes una buena hija y tú no reconoces que tú tienes una buena hija damos besos a lucia yo también te quiero mi luz ay señores yo me acabo de dar un baño mírenme mírenme la pidesista miren que de fabulosa será lo que le estaba diciendo a lucia que la mujer siempre 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 todavía se me ve la cara mojada debe de estar olorosa bien bañada hay que matarse ese grajo que sea la palabra de este canal grajo retomando el tema yo no pude darme un baño completo ustedes saben que yo soy de baño uno para las estrías mi amor y la resequedad de la piel y el otro que estuve probando y nada entonces doña sofía se antojó de despertarse cuando mamá ahora era que se empezaba a bañar y según lucid y que ella yo tenía media hora en el baño y yo duró cinco minutos si acaso cinco minutos si acaso esto de la maternidad no ha cambiado muchísimo miren como hoy estuviera acostado durmiendo hasta más no poder y miren dónde estoy ahora y yo estoy haciendo memoria de que por ahí viene san valen y miren mi regalo de san valentín del año pasado a mí me dijeron que me iban a dar un regalo no vi regalo o si si lo vi creo y a la semana miren dónde me dejaron el san valentín verdad mi amor pero nada gracias a dios por todo gracias a san valentín por eso y nada y sofía solo al buceo tuyo vamos a seguir viendo quería leche sí porque ella te estaba lambiendo sí al parecer ya lo vieron sofía es la niña más amada del mundo la amo yo que soy su mamá la ama mi papá mi nena mi lucy mi tía maría mi tía nico mis primas kiko georgito hasta juan y yo julie tú eres la primera que la ama mar y que la mamá de mi hermanita sea de parte materna sofí tú tienes todo el amor del mundo ha habido y por haber y de parte de ustedes los espectadores de este blog también yo sé que la ama en verdad ahora pero mi vecino el hoguero no quiere trabajar hoy es como que quieren con el día de fiesta tiene todo el día de semana aquí trancado mira el maquillaje del viernes el cero no es un cero es una honra un corazón una yo n la le tengo más grande de placerle y son fea y mirando la cámara Está como muy chiquita. Es de la punta, Marileni, de aquí. Espérate, Julián. Ok. Sophie. Llovía. Llovía. Sophie. 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 Vamos a espérate, vamos a ponerte la pulsera que te hizo, tía. ¿Qué es el cuello frito? Ah, lo sé. ¿Y todavía se vayan a hacer, eh? ¿Tú vas a hacer cuello frito? ¿Eh? ¿El tú vas a cuello frito? Ajá. ¿En serio, no pongo? Este no, ahorita. Mi amor, lo puse ahora mismo, ese no está. Mira. No tengo algo, honesto. Mira cómo está, mira. No, voy a ponerlo en el blog. Bueno, vamos a darse bien. Pero en esa parte no. Es que ella quiere a mamá. Ella quiere a mamá. Sophie quiere más mami que a tía. Y miren cómo se va. Después de llorar una cuanta a veces. Ay, mía. Bueno, pues, ahora sí. La mamá se durmió. Yo estoy en la parte de creación de contenido. Y ahora les voy a mostrar este lo que yo estoy utilizando. La línea de reparación. Porque al seguro es mucho. Ahorita también me han visto en TikTok, otros en Instagram. En fin. Este cepillo es mágico para dar de forma al cabello. Ay, me duele todo. Déjame enseñarte. Como primer producto, a lo que está en el momento de despeinada, tenemos este shampoo. Este shampoo reparador intensivo. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Este shampoo se llama The Bold Shampoo Reparador Intensivo. Esto contiene una poderosa fórmula artesanal a base de jengibre. Entonces, esto sirve para un moldeado perfecto del cabello. Dice que no tiene parabenos. No tiene sales. No tiene alcohol. No tiene sulfatos. No es cruel con los animales. Y sobre todo, es totalmente vegano. Yo voy a hablar de esto. Cuando hablamos de sulfato, mi gente. Voy a estar utilizando como ser un Johnson's Baby. El aceite de mi hija. Porque, aparte de que huele rico. Yo he visto que me ha hecho un buen efecto ahora que tuve mi postparto. Me ha hecho un buen trabajo. Tuvió unos resultados con el brillo del cabello. Recuerden que mi cabello tiende a ser reseco. Muy opaco. Aparte que yo estoy pasando por el proceso de postparto. Se tiende a oscurecer. Cuando hablamos de los sulfatos. Si usted tiene el cabello graso. Esa no es la línea para usted. Porque yo le voy a decir la verdad. Yo estoy entregando productos. Pero no todos los productos van con todo tipo de cabello. ¿Para qué lado me hago la moña? ¿Para este? ¿O para ese? Se fue para delante de la cámara. Decidí hacérmelo para este. ¿A cómo quede? Porque no voy a buscar peina. Para hacer línea divisora. Retomando el tema de los sulfatos. El cabello graso necesita sulfato. Porque el cabello graso al producir muchísimo sebo. Esto solamente pasa en vivo. Al producir muchísimo sebo. El cabello graso lo necesita para limpiarlo. Porque si usted usa un champú sin sulfato. En su cabello graso. Imagínese que eso es lo mismo que limpiar un horno. Sin un jabón desgrasante. ¿Qué pasaría? Se quedaría la misma grasa dentro del horno. Eso mismo pasa con el cabello graso. Sin sulfatos. Así que este es más para cabello reseco. Es hecho. Pero ya comimos. Entonces. Yo. Estoy ahora con mi bebé. Acostadita. Vamos a ver si está. Miren con mi otra bebé grande. Mi hermana. Dios mío. Ya son las 4 de la tarde. El día ha pasado muy rápido. Y yo tenía un sueño. Pero un sueño. Y yo me acosté a dormir. Pues la señorita se quedó pegada. Donde ustedes saben. Alimentándose. Como una vampireza. Y cuando yo me despierto. Porque yo quería ir a tomar agua. No mi linda. Hay que ponerte a trabajar. Como dice Lucy. Ahora la tengo tentada. Miren esa carita. Vamos a ver yo que ustedes verán ahora. Saludos. Dile. Hola gente bonita. Bienvenidos a mi vlog. Los quiero a todos. Días y tías virtuales. Adiós. Hasta la próxima. Los quiero. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.